Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón pa' decir que me disculpo absolutamente con nadie, nosotros somos los dioses, los tocados, oí que cabrón. No me llames que estoy en el bugatti, dos mis putas son perris como Katy, haz una fallita y cobramos el penalti, en mi combo regalo cortante gratis, en el Bugatti o en el Lambo, andamos todas las matrículas, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves, la gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves, en el Bugatti o en el Lambo, andamos con todas las matrículas, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves, la gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. Muchos trabajan pa' verme, di que va a dar, me puedo morir cuatro veces y mi yo siempre voy a estar, no sé qué pasa, yo sigo subiendo, el Bugatti, el ferro y el lenzo, ustedes saben, ya cabrones, no sean mensos. ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron a aguantar la saga, la calle pa' hombre, dime quién tú eres, no quiero ser tú pa' la E, con la conexión Colombia PRRD, soy dueño de los míos, un vía flow doctor Dre. Yo soy nivel de Dios, Anuel se quedó preso, yo soy un fucking robot, el dinero me enfermó, yo no tengo gripe, cabrón, yo lo que tengo es toco, to, me llevo de verlos, to, to, me llevo cien mil paralímpas cuando los federales me tiren foto, burr, hijo mío, que Dios me los guarde, porque en PR yo tengo más poder que el gobernador y que todos los alcaldes, lechón, llego tu Navidad y yo tengo la vara, yo hice que la sociedad ilumina a ti mirara y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara, burr, desde Santuísa hasta Catania, burr. En el Bugatti o en el Lambo, andamos con toda la matrícula, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves, la gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves, en el Bugatti o en el Lambo, andamos toda la matrícula, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves, la gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves, en el Bugatti o en el Lambo. Ok, el terrorismo es estilo B-Line Tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales Las baby quieren beberla en Berlín Los dioses los kings, la plata aquí no tiene fin Haciendo negocios ya con Carlos Slim Déjense ver, no es lo mismo tener Aún no querer, como un cartel Los cuernos de chivo te vamos a prender Vestido de rojo, la casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Flow y oncina no me pueden ver Dije que pulano de tal no tiene que hablar ni en la Pa' pegar todas sus canciones, pues yo sí Así que caigan sin su madre, contigo opiniones Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De verdad me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por los años Un concerto mío ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel, yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso, la historia repite Todo el mundo va a estar gritando fría, no él De Carolina vayamos en el Bugatti o en el Lambo Andamos para matricular Siempre en la película que hay en tu nana, baby La gastadera es ridícula, cabrón, tu nana, baby En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón, tu no nos ves La gastadera es ridícula, cabrón, tu no nos ves Real hasta la muerte Ah, me la vimos una Los dioses de cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Los reyes y los dioses del trap Ah, ah, brrr La gastadera es ridícula, cabrón, tu no nos ves Ab新たera es ridícula, cabrón, tu no nos ves Gracias.